Algunas veces queremos bloquear personas o páginas en Facebook, no por nada así como grave, sino porque no queremos recibir notificaciones de esas personas, no queremos recibir notificaciones de esas páginas, no queremos que nos hagan invitaciones, cualquier motivo que tengamos, esto es muy fácil de hacerlo. Te explico que desde el dispositivo de escritorio o PC es mucho más completo todo el contenido, todas las opciones que tenemos para hacer estos bloqueos. Desde el dispositivo móvil solamente tenemos visible la opción para bloquear personas, así que si quieres hacerlo desde el móvil solamente tendrás esa opción. Te voy a explicar desde el dispositivo de escritorio cómo se hace para que mires todas las opciones disponibles en caso tal de que lo necesites. Comencemos. Vamos a nuestro perfil de Facebook, nos vamos nuevamente a la opción de configuración y privacidad, nuevamente configuración y aquí nos vamos a esta opción de bloqueos. Aquí tenemos administrar bloqueos, tenemos listas de personas con acceso restringido, esta es la primera opción que tenemos y esto lo que hace es lo siguiente. Cuando agregamos a un amigo, a una lista de personas con acceso restringido, esta persona no podrá ver las publicaciones en Facebook que comparta solo con amigos. Sí podrá ver lo que compartes en la configuración pública o en la biografía de un amigo en común y las publicaciones en las que esté etiquetado. O sea que esto no bloquea del todo, sino que tiene solamente ciertas restricciones. Facebook no notifica a las personas cuando los agregas a la lista de personas con acceso restringido. O sea que quiere decir que esto es un bloqueo totalmente anónimo, las personas no se dan cuenta que tú hiciste este bloqueo o que lo agregaste a una lista de acceso restringido. Para esto le vas a dar clic en editar lista y ahí podrás agregar a esas personas. Simplemente buscas aquí en esta lista y aquí vas a buscar, si tienes en esta lista a alguien, puedes desplegar y aquí dice amigos o en esta lista aquí buscas y de esta forma ya vas a poder configurar esto. Si vamos aquí amigos, no hay resultados, aquí mira que dice agrega y elimina personas de esta lista haciendo clic en sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes, cuando agregues a alguien aquí y lo quieres eliminar de esa lista, también lo puedes hacer. Es el mismo procedimiento, es por el mismo lugar. Y lo mismo aquí en esta lista, buscas y ya sería simplemente eso para poder agregarlo. Le das clic en finalizar y ya quedaría. Vamos ahora a bloquear usuarios. Cuando bloqueas a alguien, esa persona ya no puede ver lo que publicas en tu biografía. Ni puede etiquetarte, ni puede invitarte a eventos, tampoco puede invitarte a grupos, tampoco puede iniciar una conversación contigo ni agregarte a listas de amigos. Pero aquí hay una nota muy especial. Esto no incluye las apps, los juegos o los grupos en los que ambos participan. Quiere decir que si ambos usuarios están participando en grupos o están jugando o están en apps, ambos, eso no aplica, ese bloqueo no aplica para eso. Van a seguir viéndose en esos juegos, en esas aplicaciones o en esos grupos. Solamente lo que haces es buscar el nombre del usuario y le vas a dar clic en bloquear. Bloquear mensajes. Eso también es importante porque es posible que no requieras hacer el bloqueo completo de la persona del usuario, sino que solamente quieres bloquear mensajes y videollamadas de alguien aquí. Esa persona tampoco podrá ponerse en contacto contigo en la app de Messenger. Las personas pueden publicar en tu biografía, también aclaran eso. Etiquetarte y comentar tus publicaciones o comentarios a menos que bloquee su perfil. Ya para un bloqueo a nivel de perfil que no quieras recibir absolutamente nada, entonces ya quedaría por acá en la parte de bloquear usuarios. Bloquear invitaciones a apps. Facebook ignorará automáticamente todas las invitaciones a apps de esa persona. Quiere decir que no te podrá seguir invitando a ninguna aplicación. Si quieres bloquear a un amigo en particular, entonces puedes hacer clic en ignorar todas las invitaciones de este amigo que verás en la última solicitud recibida. Es decir que cuando alguien te invita, hay una opción, un botoncito que dice ignorar todas las invitaciones de este amigo y ya no te van a seguir llegando invitaciones. Aquí pones el nombre del amigo y ya quedaría bloqueado. Lo mismo con las invitaciones a eventos. Aquí escribes el nombre de un amigo para que no te esté invitando a esos eventos que aparecen constantemente, que se celebrará un evento cerca de ti. Tales y tales asistirán, entonces para que no te inviten constantemente a esos eventos. Bloquear apps. Esto ya es para bloquear una app específica. Ya no se puede poner en contacto contigo la app ni obtener información que no sea pública sobre ti en Facebook. Si quieres ampliar esa información, aquí le das clic a este enlace y te va a dar esa opción. Por ejemplo, bloquear apps. Vamos a buscar aquí esta de Pokémon. Aquí está, por ejemplo, esta Pokémon. Supongamos, le vamos a dar clic y ya sería, quedaría bloqueada. Si la queremos desbloquear, le damos desbloquear y ya está. Bloquear páginas. Las páginas de fans o páginas de negocio también se pueden bloquear. Esta página cuando una vez la bloquees ya no podrá interactuar con tus publicaciones ni indicar que le gustan tus comentarios o responder a ellos. Quiere decir que los administradores de esa página no van a poder responder nada acerca de lo que tú comentes ni las publicaciones que tú hagas. Tú tampoco como usuario podrás publicar en la biografía de la página ni enviarle mensajes a esa página. Si actualmente a ti te gusta la página, al quedar bloqueada indicarás que ya no te gusta. O sea, automáticamente cuando la bloqueas, ese me gusta de esa página se pierde con tu usuario y ya dejarás de ser seguidor también de esa página. Así que ten presente eso. No tendrás acceso a esa página para nada. Bloquear páginas. Así que podríamos buscar también, por ejemplo, esta de Pokémon. Mira, juguetes, juegos o Pokémon GO. Si le damos clic, aquí la agregamos. Y también si la queremos desbloquear o si queremos agregar más, podemos buscar otras que esta que sea Unión Poker, por decir algo. Y aquí vamos agregando y van apareciendo todo el listado. Si queremos desbloquear, desbloqueamos, desbloqueamos y ya está. Esta es la forma de realizarlo desde el dispositivo de escritorio o PC. Cualquier duda que tengas, estoy en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.